Y tristemente, Sarita Sosa, la hija menor del príncipe de la canción José José, se ha convertido en uno de los personajes más odiados de México y, sin embargo, no todos piensan que ella sea la villana de esta fuerte historia. ¡Sarita, no te quedaste a ver! ¡Nos salimos! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Esa es la reacción de miles de personas que ven a Sarita como la villana de la historia tras la muerte de su padre, José José. Las redes sociales se han inundado con fuertes ataques en su contra, memes que reflejan el humor negro de los mexicanos y hasta la piñata que da más ironía al tema. Pero amigos del príncipe como Jorge Ortiz de Pinedo intentan entenderla. A mí no me sorprende nada en esta vida, porque no se sabe. Cada cabeza es un mundo y cada quien reacciona de una manera diferente ante los acontecimientos. ¿Qué le pasó? Pues lo que le haya pasado es cosa de ella. Por su parte, una de las famosas más cercanas a José era Alejandra Ábalos y pide respeto para el duelo de la hija menor del cantante. Lo que estará pensando de todo lo que han insultado a su hija. Yo creo que no... un José José no crió a un ser maligno. Yo creo que muchos de los medios de comunicación exacerbaron el odio hacia una mujer que a lo mejor no supo cómo manejar las cosas y que no nos olvidemos que no nada más es hija de un gran famoso. Es un ser humano, es una mujer que no se merecía tales insultos. Ahora sí, saque sus conclusiones. Siempre en vivo, Juan Alberto Santos. Gracias, Juan Alberto. Pero yo voy de acuerdo. Es una señora, lo que tú quieras, pero qué mal entraña. No lo sé, no lo sé. Tendríamos que estar como que ahí adentro. Ahora sí que cada quien va a tener su opinión. Ella tiene que dar explicaciones definitivamente, sobre todo a su propia familia y al público. Mira, los hermanos o medios hermanos fueron a buscar muchas veces a su papá y ella no los dejó. Pues sí, qué triste. Entonces, eso es mal entraña. Vamos a una pausa y regresamos con más.